Bueno aquí os dejo unas letritas, mira ahí está mi hojita aquí a traer una foto, mira qué guapo está, mira aquí está mi Darío también, estamos todos en casa, mi mujer está en la cocina mira lo que yo me voy a comer ahora cuando cuando termine la letrita que le voy a cantar a ustedes potas esta garnina aquí con dos paracones para el virus y su puta madre y esa letrita dice de bambino y como el barco se bondí, salvese quien pueda, quiero vivir en par en pao, no me de guerra guerra guerra, mira que soy capa 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 un día este virus bajo tierra, quiero vivir en par en pao, no me de guerra guerra guerra, mira que soy capa capa y un día este virus bajo tierra, y mira lo que me voy a tragar ahora para el virus y su puta madre del virus mira todo el día aquí, tú te que esto puedes hacer, mira, mi chico todo el día cuando anda la maquinita, este vuelve loco en esta fesa mira, si, antie, antie va a decir, mira, en el fornite, en el fornite eres bueno, mira, ahí lo tienes no, coño, no puedo utilizar gancho, mira, todo el día aquí yo, lo has pensado, dile que se vaya mira Mati, dile que se vaya aire, aire pasa, pasa, no dejes la puerta abierta que entra el virus para la casa lele, sí, sí lele, lele, pasa, no dejes la puerta abierta que entra el virus para la casa un poquito de humo como dice José Mercedes esto hay que tomárselo un poquito, un poco, con seriedad y y con calma, a ver cuando pasamos con esto, mira, este, déjame ya, adiós Lucas